Muchísimas gracias por continuar con nosotros, los saludo con muchísimo gusto y es momento de conocer los detalles del pronóstico del tiempo. Iniciamos la semana y para esta tarde la temperatura máxima se estima que esté alcanzando los 37 grados centígrados, un cielo medio nublado a estas horas de la mañana, pero ya en el transcurso de la tarde se empieza a despejar completamente el cielo, la humedad relativa en el transcurso de esta noche 27%, sin pronóstico de precipitación y marcando a las 22 horas 30 grados centígrados. Así va a continuar ambiente caluroso también para los municipios del estado de Nuevo León, la temperatura máxima alcanzando los 37 grados centígrados para Escobedo, García 35, Santa Catarina también. Allá para San Pedro la temperatura máxima alcanzando 36 grados con mínima de 23 grados centígrados, para el municipio de Santiago 37 con 21 grados, en Guadalupe la temperatura máxima alcanzando los 37 grados centígrados, en Pesquería alcanzando casi los 40 grados con mínima de 20, para Apodaca 37 con 20 grados centígrados, y en Juárez y en Cadereyte la temperatura máxima alcanzando los 38 grados centígrados con mínima de 19 a 20 grados Celsius. Para esta jornada de lunes el índice de radiación solar se encuentra en 7, algo alto, las temperaturas van a continuar bien calurosas, así que es bastante recomendable cargar con algún boticito de agua para que se hidrate muy bien y también con algún bloqueador solar. Para el día de mañana estaremos amaneciendo con temperatura de 21 a 22 grados centígrados, por la tarde ambiente bien caluroso, alcanzando 36 grados centígrados, que así va a continuar para el día miércoles. Cielo completamente despejado sin pronóstico de lluvia con máxima alcanzando 37 grados centígrados, una mínima de 20 grados para el día jueves, 32 con 20, así va a continuar para el fin de semana, el día viernes máxima de 34 grados centígrados, con mínima de 20 a 21 grados Celsius. Para el día sábado cielo parcialmente nublado en el transcurso de la mañana, por la tarde completamente despejado, la temperatura por la tarde alcanzando 36 grados centígrados, con mínima de 22 grados centígrados. Para la República Mexicana, para Tijuana en esta jornada de lunes, alcanzando el termómetro los 17 grados centígrados, con mínima de 13, un cielo medio nublado. Para Chihuahua, 28 con 11 grados. Mazatlán, la máxima alcanzando 26 grados centígrados, con mínima de 21. Para Guadalajara, 31 con 14, cielo medio nublado. También para el municipio de Celaya, alcanzando el termómetro en este lunes, los 30 grados centígrados, que ya en el transcurso de la noche habrá un ligero descenso en la temperatura, marcando los 13 grados. Allá para Acapulco, 31 con 23 grados, un cielo soleado. También para Veracruz, 34 con 22. En Tuxtla Gutiérrez, para Mérida y también para Cancún, las temperaturas por la tarde oscilando de los 29 a los 35 grados centígrados, con mínimas de 19 a 21 grados Celsius. Para Reynosa, 35 con 21. En Torreón, el termómetro llegando hasta 30 grados, con mínima de 19. Y también para el territorio tejano, para El Paso y para Macán, en las temperaturas máximas, alcanzando los 27, 34 grados centígrados, con mínima de 16 a 23 grados Celsius. Para este lunes, le comento, la puesta de sol sería a las 20 con 02 horas y la salida a las 7 con 21 minutos. Hasta aquí los detalles del pronóstico del tiempo. Que pasa usted un excelente lunes. Gracias.